Un total de 24 corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible superaron la meta del 80% de desempeño del índice de evaluación de desempeño institucional IEDI, vigencia 2017, incluida Corpo Boyacá, según informó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así quedó demostrado con el informe del Ministerio de Ambiente que evaluó el desempeño institucional de las 33 CAR, de las cuales para la vigencia 2016, 15 CAR obtuvieron evaluación de desempeño superior al 80%, y para la vigencia 2017, el aumento en desempeño de las CAR fue de 24 corporaciones, es decir, el 72% de las CAR. Las CAR tienen resultados positivos para reportar al país. Con hecho, se demuestra que a pesar de la complejidad social, cultural y ambiental del territorio, el trabajo ambiental regional se está cumpliendo. Lo ratifica este índice que realiza el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente con fundamento en la medición del desempeño. La invitación es a apoyar y acompañar la gestión de las CAR y el compromiso de seguir mejorando. Una vez más, las autoridades ambientales regionales demuestran que le siguen cumpliendo al país, así lo asegura Ramón Leal Leal, director ejecutivo de ASOCARS.